El grifosato es un herbicida que fue creado en 1970 y es uno de los más usados actualmente. Es muy efectivo para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas y ceperáceas. Tiene bastante efecto en control de arbences. Se debe aplicar realmente al cultivo en pleno crecimiento. Entonces fue hecho para cultivos, fue hecho realmente para aplicaciones cercanas al cultivo, no para aplicaciones aéreas. Entonces al generar realmente un cambio de aplicación, pues genera realmente un riesgo porque cae, al ser tan efectivo, al caer en cualquier especie vegetal, genera realmente una reducción de su crecimiento y la muerte posterior. Entonces por eso se limita el uso para la parte aérea. Además al ser una aplicaciones cuando hay gran cantidad o posibilidad de viento, pues genera que se genere una deriva y que ese producto caiga a otros sitios. Entonces por eso genera realmente controversia por su aplicación aérea. El uso de drones podría ser una alternativa para la aplicación del herbicida sin generar realmente una deriva bastante considerable. Entonces se podría acercar bastante a los cultivos, pero sería bastante riesgoso. Realmente un drone es fácil de detectar y fácil de bajar. Entonces sería un riesgo fuertemente para hacer aplicaciones. Hace ruido, hace una cantidad de cosas, entonces es grande. Entonces tendría realmente una acción de ser derribado porque tiene realmente una facilidad de acercarse fuertemente al cultivo. Hace una aplicación sigue siendo realmente la posibilidad de que exista, de que caiga otros cultivos, que genere contaminación de fuentes hídricas, que afecte realmente el entorno. Eso depende también de la exposición del producto. Entonces la toxicidad va en la concentración del producto y el tiempo de exposición. Entonces si hago una aplicación al año en la parte de fumigaciones aéreas, pues realmente se diluye fuertemente lo que es la posibilidad de contaminación. Pero hay organismos que son sensibles, entonces una dosis baja puede estar afectándolo. Entonces siempre hay un riesgo con el uso de este tipo de moléculas que son bastante controversiales. Hemos hecho ensayos aquí en la universidad, trabajo en la parte de investigación en tesis, donde la molécula, dependiendo del tipo de arcilla, puede generar realmente una mayor persistencia. Entonces se adhiere a las moléculas, en el caso de materia orgánica, arcillas, y puede aumentar su vida media de gradación. Los productos químicos tienen que tener una vida media, por lo general, por debajo de tres meses. Cuando hay una afinidad con algunas moléculas en el suelo, puede durar años. Entonces puede tener realmente una acción de persistencia en el tiempo y que se va liberando lentamente y puede generar algunas contaminaciones de aguas profundas en la parte de las plantas que pueden estar tomando algunos compuestos de la degradación de la molécula. Entonces puede generar algunos problemas que se están detectando que pueden afectar realmente el ambiente. Todas las moléculas químicas son contaminantes, unas de mayor grado que otras. Esta, entre comillas, no sería tanto, porque ha sido muy efectiva. Desde 1970 se viene trabajando, entonces ha tenido una acción bastante importante. Ha sido muy efectiva realmente para controlar plantas, pero no para controlar bosques. Un bosque, un árbol, tiene muchas especies encima, entonces el daño ambiental es muy alto. Entonces es un riesgo bastante fuerte.